Les damos la bienvenida a Rayo Confuso para una vez más y después de dos años seguir resumiendo y analizando Jakusoku no Neverland o The Promised Neverland. A dos años de que se estrenara su primera temporada de anime, de que Netflix pasara sus capítulos e incluso de que el manga terminara en el capítulo 181 de su tomo 20, por fin podemos ver animadas las nuevas aventuras de este peculiar grupo de niños, después de su gran escape de la granja terrorífica. Pero... A ver, a ver, ¿qué pasó? La primera temporada de anime tuvo 12 capítulos que abarcan 37 capítulos de su quinto tomo de manga, llenos de giros, vueltas, sorpresas y misterio. Les recomendamos ver nuestros resumen y análisis que les dejamos acá arriba, pero bueno, para quienes estén un poquito más impacientes, simplemente con el resumen que haremos antes de empezar ya estarán para arrancar. Así que con este resumen de la temporada arrancamos el video. Les damos la bienvenida a Rayo 2021. Todo comienza en un sospechoso orfanato donde un montón de niños de diferentes edades conviven juntos con su mamá hasta el momento en el que los adopten. Desde que tienen uso de razón, entienden que el afuera está prohibido. Hay rejas en la entrada principal y una valla en el patio. También unos muros que los aíslan en esa casa. Después de un confuso episodio, Emma y Norman, dos de los más grandes y más inteligentes de la casa, se dan cuenta que están siendo usados como ganado y que tienen que escaparse ya que se los van a comer unos demonios enormes. Pero... Isabela será su peor enemiga. Controlando sus acciones, sus juegos, incluso teniendo un GPS que los rastrea, su mando personal para observarlos y como si fuera poco, un infiltrado entre ellos. Ray. Él juega a dos puntas, tratando de utilizar a mamá lo más que pueda. Es el tercero en tener una puntuación perfecta y tiene la misma edad que Norman y Emma. Pero hay una disputa entre los niños, ya que Emma quiere salvar a todos y Ray solo a los más aptos. Mientras tanto, Norman se inclina más por Emma y trata de ser un mediador entre las diferentes posturas y dificultades. Tienen problemas al decirle la verdad a sus hermanos y con Croné, la nueva asistenta de Isabela. Y también un poco entre ellos, ya que Ray acepta ayudarlos con la condición de que el escape sea a su manera, engañando a Emma. El conflicto principal, aparte de todo esto, es que ellos son comida premium. Ya que tienen el puntaje perfecto en las evaluaciones y casi 12 años. El momento en el que su cerebro se desarrollará perfectamente y será el platillo perfecto para los demonios. Cuestión que hay mucho misterio, caras sospechosas y una Isabela despiadada deshaciéndose de Croné, ya que quería traicionarla. Deshaciéndose de Norman acelerando su día de recogida, rompiéndole la pierna a Emma. Y rematando con el fin del acuerdo con Ray, mostrándonos que nunca confió en él, aún siendo su propio hijo. Un día antes de la recogida de Ray, los niños, que habían actuado durante meses una tristeza absoluta por la recogida de Norman, activan su plan de escape. Don y Shilda se encargaron de entrenar a todos los niños restantes, y ellos perfeccionaron y gestionaron todo lo necesario para el escape. En un confuso episodio, Ray intenta prenderse fuego para distraer a mamá, pero Emma no lo deja y le dice que con todos es con todos. Ella ya había pensado en que Ray haría eso y niños prenden fuego pelos y carne previamente guardados, sumados a sus orejas, ya que ahí están los transmisores. Esto les da tiempo de ventaja. Pero lo que más tiempo les da es que Emma se da cuenta que puede hackear el sistema. Los menores a cuatro años, custodiados por Phil, se van a quedar, ya que no los van a comer hasta dentro de un año y unos meses. Los demás, por su complexión física y fortaleza, se escaparán e intentarán volver cuando sea el momento. Así que aprovechan el bug y por fin se escapan de Grace Phil House, dándonos el pie a la segunda temporada. En la biblioteca del orfanato encuentran libros de un tal William Minerva, los cuales tenían mensajes como huir, sospechar y cosechar en código Morse. De ahí conocen algunos datos del exterior y se llevan los libros con ellos. A la edad de 12 años, las niñas Premium tienen la opción de ser usadas para tener hijos y la posibilidad de entrenarse para ser mamás y controlar una granja. Es así que Isabela, en el final, nos parece mucho más humana y cercana, generándonos algo de lástima con sus flashbacks. Más que nada, también, porque les desea suerte en el camino y esconde las cuerdas de escape, deseando haberlos conocido en otras circunstancias. Sumando a los datos importantes, Isabela intentó huir del orfanato, ya que su crush, Leslie, tuvo que irse. Es ahí que conoció a la abuela y le dieron el trato. Crone también les desea lo mejor a los niños, y antes de hablar con la abuela y los demonios, les entrega una lapicera que encontró en sus días de entrenamiento, de un humano que tenía el mismo rango que los demonios. Hasta hablaba tranquilamente con ellos. También les da una caja molde de una llave, la llave maestra de las mamás. Así que, hecho el resumen y dichos los datos importantes, empecemos con el primer capítulo de la segunda temporada. Por fin, y después de muchísimas aventuras, los niños experimentan la libertad. Están felices y todo parece prometedor, hermoso, ¿no? ¿No? No, porque la libertad tiene su precio. Peligros a los que no están acostumbrados, un nuevo mundo y sus cabezas con un precio todavía más elevado. Cabe aclarar que en el manga nos dicen que son 15 niños los que se escaparon, entre ellos, dos premium. Y la abuela está muy enojada con Isabela. Desde ese momento, los demonios van por los niños, con una recompensa detrás. Mientras tanto, los niños tratan de acostumbrarse al exterior, con fauna y flora desconocida y peligrosa para ellos. No tienen agua ni comida, y poco a poco vamos a ver el cansancio de Emma. Ya que recordemos que ella y Rey hace unas horas arrancaron la oreja. Ellos hablan sobre proteger a su familia, y Rey le jura a Emma seguir vivo y protegerlos. Le dice que no tiene que hacer todo sola, arrepintiéndose de haber obstaculizado las cosas antes. Discuten con los grandes qué es lo que tendrían que hacer, y Emma les muestra a Don y Shilda la lapicera. Esta tiene una tecnología muy avanzada, incluso tiene un mapa. Bastante útil teniendo en cuenta que están muy perdidos en el exterior. Ya vamos a hablar de esto en la sección de diferencias con el manga. Encuentran agua en las anémonas, dándoles más esperanza, ya que no tienen que irse hasta un río para sobrevivir. Estas cosas las descifran por los libros que se llevaron de Minerva, y las aventuras de Hugo, una de sus historias. Esto también es diferente en el manga. Los chicos están súper alegres y todo, pero hay unos demonios buscándolos, incluso uno con un espadón. Se hace de noche y sí, lo que vimos al principio del capítulo. Un demonio enorme los persigue. Todo es muy terrorífico, pero Don y Shilda se ponen las responsabilidades al hombro y guían a los pequeños, haciendo que Emma y Rey se llenen de determinación. Tocan unas raíces y mencionan las raíces de Alba Pinera. Acá hay una diferencia enorme con el manga, que, como dijimos, vamos a mencionar más adelante. La cuestión es que Rey le dice a Emma que va a hacer que el monstruo caiga en esa trampa. Le dice que él es mucho mejor que ella en las escondidas, y que por eso, prefiere ser él el que tome el riesgo. Pero... Sí, ya llegaron los demonios. Ellos no saben qué pasó con los demás, por lo que Rey los distrae un poco diciéndoles que ya no están y corriendo para el lado contrario, dándoles tiempo a los niños. Emma, por su parte, está más cansada que nunca. Un detalle muy bueno es que su venda en diferentes escenas se irá llenando de sangre. Detalle sutil que nos dirá su estado de agotamiento. Los niños la agarran, están desesperados, pero una voz les dice por dónde ir. Una figura extraña parece querer ayudarlos, pero... Shilda está desconfiada de ella. Por cierto, este es el final del tomo 5, el capítulo 43, por lo que se imaginarán que... pasaron más cosas en el manga antes de esto. Rey, por su parte, intentó distraer a los demonios lo más posible, pero la diferencia física es abismal. Los demonios son enormes, pueden correr con sus patas animalescas, e incluso el de la espada le arrancó la cabeza a uno de los demonios salvajes de un solo golpe, dándonos el dato sutil, pero no tanto en el manga, de que hay diferentes clases de demonios. La cuestión es que en un pim pam pum viene alguien en un caballo y rescata a Rey. Tira unas bombas de humo y el jefe está súper enojado, dándose cuenta también de que debe haber más niños vivos. Rey y Emma se reencuentran en una cueva extraña, iluminada por plantas de cristal verdes extrañas. Les dieron una camita, agua y una campana. En estos pasillos hablan con esta misteriosa figura. Ella les dice que vayan con el resto de niños, que les preparó comida. Emma les pregunta sobre Minerva y ella no sabe de qué le están hablando. Solo saben que escaparon de la granja y que tuvieron suerte de sobrevivir. Esto los hace desconfiar, por lo que Rey se da cuenta que estos seres son demonios. Ambos los rodean y muestran sus caras con máscaras. Y así, con caras de miedo, caras sospechosas y caras con máscara, termina el capítulo. La verdad es que podríamos seguir con el misterio, pero el ending es muy lindo y nos muestra a estos misteriosos demonios caminando por el bosque. Tanto el opening como el ending tienen una calidad muy buena. No vamos a comentar demasiado al respecto del opening y el ending porque no se lleva muy bien con YouTube. Pero bueno, nos alegra muchísimo la calidad en general ya que estábamos expectantes de ver cómo resolverían esta segunda temporada. Pero por ahora, muy bien. Sin embargo, hay algunas diferencias con el manga que queríamos mencionar. Los capítulos siguientes al escape les sirven a los niños para darse cuenta que el exterior es muy diferente a lo que habían leído en la biblioteca. No saben bien a dónde ir, pero es ahí que Emma le muestra a Rey que la lapicera tiene varios secretos y que tienen que ir a B0632. Por su parte, Rey descifra lo de las coordenadas del mapa que no es tan detallado en el manga ni tampoco es touch. Poco a poco van descifrando cosas de la pluma y su tecnología gracias a que previamente utilizaron los libros de Minerva. Ya que, antes de ser atacados por el demonio gigante, los niños son atacados por la naturaleza. Las raíces de los árboles les tienden una emboscada y, por un rato, están encerrados. Hasta que Emma se da cuenta que eso lo leyó en un libro del señor Minerva, en las aventuras de Hugo de las raíces de Alba Pinera. ¡Alba Pinera, no, Henry! Salen usando su inteligencia para transpolar lo del libro a su realidad. Y es ahí que notan que será más difícil de lo que pensaban y que los libros de Minerva son más útiles de lo que parece, ya que Minerva les está contando cómo es el exterior disfrazado de historias para chicos. Es en el final del capítulo 41 cuando los empieza a perseguir el monstruo. Cuando están escapando, el plan de Rey es llevarlo hacia las raíces. Por eso está confiado de ganar y por eso es más impactante en el manga cuando aparecen los demonios reales, ya que pasaron como cuatro capítulos desde que los vimos por última vez. Otro dato importante es que Rey se da cuenta que los últimos demonios lo estaban haciendo cansar, que no eran como el anterior. Por más que parecían salvajes, tenían calculados sus movimientos para no echar a perder la calidad de la carne y no cansarse, además de rodearlo. El resto es igual y nos gustó ese final sospechoso. Queremos decir que la estética del bosque que se haga de noche, los monstruos y la cueva son excelentes. Entendemos que no pueden poner todo lo que pasa en el manga, ya que seguramente quieren abarcar más que en la primera temporada. De hecho, ya vamos a arrancar el capítulo 46, por lo que este episodio resumió ocho capítulos del manga. Así que teniendo en cuenta esto, el siguiente capítulo es clave, ya que no quiero spoilear de más, pero nos dará el sentido del nombre de esta obra. Muchas gracias por acompañarnos. Estábamos muy expectantes de la segunda temporada de Yakusoku, de poder analizarla y de empezar este 2021 de la mejor manera. Gracias por el apoyo, por sus likes, comentarios y por compartir. Esas cosas nos ayudan mucho a crecer con el canal. Como siempre, los que están en pantalla son los miembros del canal, que colaboran con nosotros para esta comunidad rayística. Sé que nos estamos haciendo esperar, pero pronto van a tener muchos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!